Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Gusto en estar con ustedes un jueves más. Hoy vemos en la primera lectura que regresa la lluvia al pueblo de Dios. Después de tres años y medio, dice la lectura que Elías sube al monte, sube a la cumbre y dice que va con su criado y él empieza a orar. Y dice así, Elías mientras tanto subió a la cumbre del monte Carmelo, se arrodilló y con su cabeza tocó la tierra. Pongamos esto en la mente, hermanos. Dice que con su cabeza se arrodilló y tocó la tierra con su cabeza, en signo de postrarse ante Dios. Me llama la atención, hermanos, que una vez más vemos que sube a la cumbre. Sabemos que todas las cosas importantes de la Biblia, la mayoría, han tenido lugar en una cumbre, en un cerro, en un monte alto, en una montaña. Y entonces tengamos siempre esto en cuenta, hermanos, porque el subir a una montaña físicamente, pues obviamente nos acerca más a Dios. Nos acerca a la presencia de Dios. Es bonito subir a un lugar alto, subir a un lugar donde sientes el viento. Miras a tu alrededor y ves los paisajes. Ves, en este caso dice que se divisaba el mar. Es muy bonito. Yo pienso que todos hemos estado en un lugar donde se ve el mar desde lejos y se ve el mar a una distancia y se ve la redondez del planeta Tierra. Muy hermoso. Me imagino que así miraba el criado de Elías, porque dice que mandaba a su criado. Dice que mandaba a su criado a ver al mar, a ver si miraba alguna nube. Entonces me imagino que Elías, de donde él estaba orando, no se alcanzaba a ver exactamente todo el paisaje, todo el panorama. Tal vez alcanzaba a ver poquito o tal vez estaba en un lugar donde no se veía muy bien. Pero dice que mandó a su criado. Dice así. Entonces le dijo a su criado, ve a divisar el mar. El criado fue a ver y le dijo, no se ve nada. Elías insistió. Ve otra vez. Vemos, hermanos, que el criado va una vez y le dice, no se ve nada. Y le dice, ve otra vez y vuelve y no se ve nada. Y dice que va siete veces al lugar donde le indica Elías. Y dice que al final le dice, se ve una nubecilla como del tamaño de una palma, de una mano, de un hombre. Dice. Una nubecilla como la palma de la mano sube del mar. Para esto, hermanos, esta fue la señal que Dios le dio a Elías para saber que ya venía la lluvia. Hermanos, a veces las cosas pequeñas se pueden hacer grandes. En este caso, vemos una nubecilla. Dice que del tamaño de la palma de la mano. Obviamente, pues, es una forma de decir que era una nube muy pequeña. Pero a veces, hermanos, Dios así obra en nuestras vidas. Dios obra de una manera en secreto. De una manera muy pequeña en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestras vidas. Y esa nubecilla va creciendo. Esa nubecilla se va agigantando. Se va esparciendo por nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, nuestros seres queridos. Así es el reino de Dios. Y en muchas partes nos lo ha puesto el Señor en comparación. Dice, el reino de los cielos es como un granito de mostaza. Dice, que es tan pequeño, pero después crece. Y hasta los pájaros, dice, hacen allí sus nidos. Y otra parábola fue la de levadura. Levadura, que muy poca levadura, fermenta toda la masa. Y en este caso, es una pequeña nubecilla. Pero yo pienso que Dios le dijo en ese momento, a Elías le dijo, o tal vez ya le había dicho. Anteriormente, tal vez le dijo, cuando tú veas una nubecilla, por muy pequeña que sea, esa es la señal de que ya viene la lluvia, después de tres años y medio. Hermanos, no esperemos a ver cosas grandes. No esperemos a ver milagros grandes. A veces, con cosas pequeñas, Dios se vale de eso, para hacer sus obras. Con cosas pequeñas, Dios se vale de eso para cambiar corazones, para cambiar vidas, cambiar almas. A veces, en una eucaristía, alguien se puede... Yo he escuchado gentes que han tenido una conversión. A veces, con leer la vida de un solo santo, ha habido personas que se han convertido. Ha habido con un solo sermón. Un solo sermón, se han convertido muchas personas. Por ejemplo, cuando Pedro predicó, después de que vino el Espíritu Santo, dice que se convirtieron tres mil personas con una sola predicación. Podríamos decir, ¿qué es una predicación? Pues media hora, tal vez, una hora. Pero fíjate, se convirtieron tres mil personas. A veces, las cosas pueden parecer pequeñas, pero para Dios son grandes. Y Dios de ahí, se puede valer de hacer cosas grandes. Me llama la atención, hermanos, donde dice... Dice que el criado... Le dice, Elías, ve a divisar el mar. El criado fue a ver y le dijo, no se ve nada. No se ve nada. A veces, oramos y oramos y oramos por alguna causa, alguna necesidad, alguna petición. Y no vemos nada. Así como el criado no veía nada. A veces, queremos ver el milagro. Queremos ver la conversión. Queremos ver el enfermo sanado. Pero no se ve nada. No pasa nada. ¿Por qué, hermanos? Porque aún no es el tiempo de Dios. Porque Dios no es su voluntad todavía. Así que no te sorprendas si a veces oras y pides y ruegas a Dios y no ves nada. Pronto llegará el milagro. Pronto llegará a su tiempo. Tal vez no pronto, pero a su tiempo llegará lo que le estás pidiendo a Dios. De eso no lo dudes. Entonces, vemos también la insistencia de la oración de Elías. Yo me imagino que este criado iba y venía y pasaban minutos, pasaban unos momentos y Elías seguía orando. No era como que dijo Elías, no, pues ya fue mi criado a ver tres veces y no hay nada. Mejor ya no oro, ya me voy. Ya nos vamos. Regresamos mañana o regresamos en la tarde o en una semana más vuelvo a pedirle a Dios que mande la lluvia. No. Elías iba firme, con fe y seguía orando y se postraba ante Dios. Y le volvía a decir a su criado, ve a checar, ve a ver si ves una nube. Me imagino yo, hermanos, que si tuviéramos la fe de Elías, nosotros podríamos orar por un enfermo y podríamos decir, vamos a orar y decirle al enfermo. Porque esto lo he visto en algunos sacerdotes y lo he visto en algunas personas que tienen el don de sanación. Y le dicen, dicen, oran por los enfermos y dicen, a ver, mueve tu mano, mueve la parte del cuerpo que no podías mover o donde tenías el dolor, muévelo, camina, ponlo, ponlo a usarlo. Y es como aquí, aquí está haciendo algo similar Elías. Dice, él oraba y decía, ve a checar, ve a ver, a ver, a ver si ya, ya viene la nube. ¿Qué tal que si tú y yo oráramos así, con esa fe de Elías y oráramos por un enfermo y le dijéramos, a ver, mueve esa mano que no puedes mover, mueve ese pie que no puedes mover? O algo similar, ¿no? Eso es lo que se me viene a la mente, hermanos. Pero obviamente Elías oraba con fe. Y a la séptima vez que su criado fue a checar si había una nube, fue cuando salió esa pequeña nubecita. Y de eso Dios se valió para, dice, que en unos instantes se cubrió el cielo entero con nubes llenas de agua y que cayó un aguacero, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, hoy pidámosle esa lluvia al Señor en tu vida. Dice el Salmo, Señor, danos siempre de tu agua. Dile, hoy, Señor, manda tu agua en mi vida. Manda esa lluvia en mi familia. Lluvia de bendiciones, lluvia de amor, lluvia de misericordia, lluvia de tu grandeza, Señor, y tu benevolencia y tu piedad, Señor. Mándanos tu bendición, mándanos tu poder y tu presencia. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.